Garantizar el acceso a la información pública y fomentar en la ciudadanía la cultura de la transparencia serán algunos de los objetivos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene los siguientes objetivos, que es garantizar la garantía individual o la prerrogativa que tienen todas las personas, todos los sujetos, de acceder a información pública. El ITAIP, que preside Adrián Alcalá, destacó en rueda de prensa que estarán vigilantes de que los sujetos obligados entreguen la información solicitada. Las dependencias que revisarán son el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, los ayuntamientos, organismos descentralizados y fideicomisos públicos, órganos constitucionales, autónomos y entidades públicas y privadas que reciben o administren recursos públicos. El de garantizar a la ciudadanía una oportuna rendición de cuentas de parte de los sujetos obligados para que la ciudadanía tenga elementos objetivos de evaluación de cada uno de los servidores públicos en el desempeño de su ejercicio. El primer paso es acceder a la información, ir a la unidad de transparencia que corresponda y decirle, oye, quiero esta información. Para eso hay procedimientos sencillos y formatos sencillos que cada uno de los sujetos obligados por disposición legal debe tener escritos ahí directamente en el mostrador o en su página de internet. Piden su información, la unidad de transparencia canaliza la información y tiene un plazo de 10 días para entregar la información al peticionante. ¿Qué pasa? Pueden pasar tres cosas. Una, que te entreguen la información, tú la revises y digas, es una información completa, veraz, oportuna, se acaba el procedimiento de acceso a la información pública. La segunda es que te nieguen la información. ¿Sabes qué? No te doy la información. Otra es que te digan, ¿sabes qué? Te entreguen una información parcial o te entreguen una información reservada o es confidencial y te acompaño, en esos casos de reserva confidencial debe haberse acompañado de un acuerdo de reserva o de confidencialidad. Hasta aquí esos puntos. Pero hay otra situación, que no te entreguen, que no te den respuesta. El plazo de cuando estamos aquí son de 15 días y el órgano garante en funciones jurisdiccionales emitirá una resolución en la cual revisará previo un procedimiento de ofrecimiento de pruebas de una réplica al sujeto obligado, es decir, el derecho de audiencia oye que tienes que manifestarte con ese tema y bueno, emitirá una resolución en la que confirmará, modificará o revocará la situación. Si revoca, obviamente, pues le ordenará al sujeto obligado que entregue esa información de inmediato. En 15 días entrará en funciones al instituto y se ubicará en Avenida de los Pioneros, número 1010, en Centro Cívico.